México de Dichos, aventura acuática desde Canto del Agua México de Dichos familia, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Canto del Agua y nos toca nadar por acá en esta cascadita, vénganse, vamos para acá ¡Qué emoción! ¡Ánimo! ¡Venga familia, vamos a meternos! Venga familia, venga, vamos a entrar Venga familia, pues ahora sí vamos a la cascadita, venga ¡Croll rápido! No sabemos qué masaje en la roca familia, venga Ahora sí familia, vámonos, de regreso, venga Pepe, ¿listo? Venga ánimo, vámonos Pues ahora sí el momento que estábamos esperando familia, toca aventarnos de esta cascada de clavadito Venga familia, venga, venga, venga la suerte En 3, 2, 1, y... ¡Dichos! Miren nada más, qué hermoso lugar, familia del Dicho En realidad estoy extasiado aquí en Canto del Agua Puro barro, como pueden ver Unas cascadas increíbles, miren nada más Miren nada más, caray La familia del Dicho, como siempre, de aventura y haciendo cosas Cosas un poco extremas y diferentes Que nos encantan familia Aquí pisando Aquí su servidor Alex Padilla Que me voy a volver a meter otro ratito Vamos a nadar otra vez Venga, ánimo familia También le vamos a nadar Hacia la otra sección El problema aquí es que la corriente está muy fuerte Entonces esa corriente evita que vayas en una recta y te va desplazando Entonces vamos a metarlo Pepe, ¿te late? Sí Venga En 3 2 ¿A dónde vamos? Hacia allá Ok, vamos allá 3, 2, 1, venga Pepe Estamos a punto de aventarnos mi queridísimo Pepe y yo, familia Ándale ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué frío, pero qué emoción! Frío, pero emoción, ¿no? Ok, ¿qué hacemos? Ánimo, nos vamos a aventar, pero cuando nos den la señal Listo, venga En 3 Listo Pepe, dame el 2 En 1 ¡Y café del nicho! ¡Ah! Música 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 Gracias por ver el video.